En un ambiente tranquilo, sin incidentes, con una constante participación y guardando estrictamente todos los protocolos de bioseguridad, la mañana de este jueves en sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se llevó a cabo el proceso de renovación de directores de 29 unidades académicas. El desarrollo fue siempre ordenado, donde fueron pasando los consejeros universitarios uno por uno a las urnas para emitir su voto de forma directa y secreta por los postulantes que previamente fueron propuestos por la Comisión Permanente de Postulación, de acuerdo a un juicio de idoneidad. Algunos de los testimonios recogidos durante este proceso de transición fue el del director de la Facultad de Agronomía Culiacán, Jacobo Enrique Cruz Ortega, quien destacó que este momento que se vive en la Casa Rosalina es de suma trascendencia. Eso nos indica a nosotros que la universidad jamás ha parado sus actividades, de que sigue aún a pesar de la pandemia con este ejercicio democrático que se da para la elección de directores y que creo que este fenómeno va a venir a fortalecer mucho más este gran inicio que tendremos de clases el día 18 de octubre. Asimismo, Marcela de Jesús Vergara Jiménez, directora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, manifestó su sentir de estar participando en nuestra nueva elección de directores. Bueno, el proceso de renovación de directores es un proceso natural y lo que a mí me hace mucha ilusión y me agrada muchísimo es que se haya hecho de una forma pacífica en donde el trabajo de la Comisión Permanente de Postulación que encabeza el doctor Valdés ha hecho un enorme trabajo, un enorme esfuerzo y ha permitido que nosotros vivamos este proceso sin la interrupción académica. Por su parte, las consejeras estudiantes Valeria López Apodaca y Lena Rodríguez Soto, de las preparatorias Valle del Carrizo y Juan José Ríos, respectivamente, coincidieron en la gran civilidad con la que se contiende y la forma en cómo se desarrolla el proceso. Considero que es muy importante para mejorar el nivel educativo de las escuelas y hacer mejora y se está llevando a cabo con las medidas sanitarias requeridas. A su vez, Lena Rodríguez Soto expresó. Es muy importante cambiar de directores, todo aquí ha estado muy tranquilo y me parece muy bien, nunca había asistido a un evento como este. Universidad Autónoma de Sinaloa